Y avanzamos con más información nacional, el primer día de sesiones extraordinarias se cayó debido a la ausencia de representantes del Ejecutivo que no presentó los proyectos de ley. En este momento el Ejecutivo no ha venido a la Asamblea y no ha presentado los proyectos de ley, por eso no podemos darle trámite. 27 de 71 diputados asistieron al llamado a sesiones extraordinarias que duró menos de 15 minutos, luego de la lectura de los temas a tratar hasta el 30 de junio. Bueno, como observan, el Legislativo ha cumplido, tuvo coro, se instaló, pero luego durante el tiempo transcurrido el Ejecutivo no se ha presentado a traer los proyectos de leyes que están incluidos en el decreto. Que cumpla lo antes posible con presentar los proyectos que nosotros tenemos que discutir si no vamos a estar perdiendo el tiempo. Para mí es importante que esos proyectos se discutan. Para los diputados, la aprobación de las designaciones en la autoridad del Canal de Panamá y en la Corte Suprema de Justicia aún no está en firme. Creo que el pueblo panameño aspira a que un tema tan emblemático como el Canal de Panamá tenga representación de toda la sociedad panameña, escogiendo a los mejores hombres y mujeres. La presidenta de la Asamblea Nacional señaló que una vez el Ejecutivo presente los proyectos de ley, se dará prioridad al incentivo para los jubilados. Félix Antonio Chávez, Econ News.